En el video del día de hoy, probaré a mi staff Y no, no me lo voy a comer Entraré a mi servidor de Java y Betro con una cuenta que no es mía Y utilizaré hacks en la modalidad de Elitraboss ¿Cuánto se demorarán en banearme? Si es que me descubren, veamos Y bueno, voy a comenzar abriéndome una nueva cuenta Una nueva cuenta no premium Eh, a ver, un nombre, un nombre, un nombre random Voy a buscar palabras completamente random Uy, Twitter Palabras random Número de palabras, tres, a ver Folclor de hielo trueno Va, entonces, folclor truenoso Bro, increíble Perfecto Bueno, ya tengo el hack instalado aquí en este perfil de Fabric Chicos, de verdad, oye, ustedes son bien p******os, ah Me demoró una hora instalarme todos los hacks, amigo O sea, de que si de verdad quieren hackear, de verdad lo hacen, amigo Pero bueno, esto es con un fin educativo para ver qué pasa con mis moderadores Así que voy a conectarme con folclor truenoso Perdón si me escuchan un poquito mal de la garganta Estoy grabando esto luego de mi directo, así que ando un poquito XD Y bueno, aquí ya tengo el Minecraft abierto con los mods Supuestamente No he probado mucho, pero a ver, tengo aquí un mundo para probar A ver qué onda Ya veo que se instaló correctamente Ahí veo lo que dice ahí Wurst Según tengo entendido, según investigué Se abre con esto Amigo, what the f*** Pero hay un montón de hacks O sea, que si me pongo en supervivencia Puedo volar, supuestamente, ¿no? Si presiono esto de fly Puedo volar ¡BRO! No es igual al fly normal, bro Es como que es totalmente diferente, ¿sabes? Se siente muy diferente Y a ver, estuve viendo un poco el tema de las teclas, ¿no? Y configure para que con el alt se active el kill aura, amigo Sinceramente hay un montón de hacks, amigo No sé para qué servirá ni siquiera la mitad de estos, amigo Así que creo que estoy listo para irme a mi servidor, bro Chicos, por favor, no hackeen en los servidores Esto es para un fin educativo Para ver qué hace mi staff, bro A ver qué tan rápido actúan, amigo Y bueno, acabo de abrir mi cuenta principal Mi cuenta en la que sí soy owner Y voy a estar aquí en el Elytra Box Porque aquí es donde voy a comenzar a usar los hacks, amigo Tengo aquí las dos cuentas abiertas Voy a entrar de una vez con esta nueva cuenta al servidor A... 274... Va, perfecto Vamos a entrar entonces al Elytra Box Que es la modalidad de PvP que tenemos, ¿no? Bueno, de una voy a armarme, bro De una voy a armarme Y voy a meterme a hackear Pero antes de nada Me gustaría que te suscribas antes de nada, bro Recuerda, suscríbete XD Vamos, veamos por aquí, veamos por aquí Primero voy a... Vamos a comenzar leves Vamos a comenzar tranquilos, ¿sabes? Vamos a comenzar sin hacks Cegando un poquito así de chill, ¿sabes? Mira, por ejemplo, aquí hay un man, bro Mira, por aquí hay un man Mira, mira, este man lo voy a destrozar sin hacks, amigo Mira, sin hacks Sin hacks lo destrozo, amigo Sin hacks lo destrozo, mira, mira ¡Toma, bro! Sin hacks encima Mira, ya tengo armadura de chill Perfectísimo, amigo Vamos a volver al centro Vamos a ir al centro Y ahora que tengo un poquito más de armamento Creo que podría ya comenzar a llamar un poco la atención, ¿no? A ver, mira Voy a provocarlos un poquito Vengan al centro No me ganan ¡Ojo! Viene aquí, viene aquí el Gael Mira, 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 mira Mira este truquito, mira este truquito ¡Fiuuuu! ¡Es parte! ¡Viene del costado! ¡What the fuck, amigo! ¡Un hacker! ¿Cómo? ¿Cómo que ya me descubrieron? Man, es imposible ¿Cómo el Demetro que ha pensado tanto? Bueno, a ver, este man Lo voy a matar con mis hacks de chill Igual tiene el kit por defecto, ¿sabes? No pasa nada, bro ¿Qué onda, gatito? ¿Cómo estás? ¡Ojo! Le pego ahí un poquito Un poquito muy de lejos, bro ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Viene el Janfer! ¡Uy, espérate! Este ya tiene Tiene Netherite y todo, bro A este man sí No lo voy a querer matar, ¿sabes? Pero voy a llamar un poquito su atención Bueno, tiene un poquito más ¡Uy, bro! ¡Me le acabo! ¡Me le pego de muy lejos, bro! ¡Me le pego de muy lejos! ¡A la verga! Mira, mira Le pego de súper lejos ¡A la gente! Por favor, no hagan esto en verdad ¡Buuu! Amigo, no me pueden tocar, bro No pueden acercarse a mí No le estoy pegando con la espada Porque no lo quiero matar Porque ya tiene su armamento, ¿sabes? Bro, bro, bro ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡No se puede acercar! ¡Está grabado! ¿Cómo? ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo es que he grabado? ¿Cómo es que he grabado? Voy a provocarlo ¿Y qué harás? ¿Reportarme? ¡Uy, aguanta, aguanta! ¿Qué, qué, 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 qué? Ja, ja, ja Ni siquiera puedes acercarte, bro ¡Uy, corojo! Me acabo de meter un espadazo Vamos a ponernos el fly Por el momento no tengo ningún problema En cuanto a mis moderadores, bro Mis moderadores no han aparecido a hacer algo todavía, ¿no? Perfecto, no se va a poder acercar a mí Mientras voy a leer Discord, bro Perfecto Pero ya le rompí hasta el casco y todo ¿Hacker de mierda, qué? ¿Quién es hacker? Le puedo pegar desde aquí, bro Mira, viene este full netherite, bro Me gustaría atacarle para llamar su atención, ¿sabes? ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, bro? Bueno, el gatito este me está tocando ahí a los huevos, amigo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ya, 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 ya Ya me cansaste también, ya me cansaste, bro Ya me cansaste, ya me cansaste Por el momento no ha venido ningún moderador, amigo Yo la verdad es que estoy aquí pegando de chile a la gente, amigo Tipo, no pasa absolutamente nada, bro Ahí hay uno con su esto Bro, ¿le puedo pegar desde aquí? ¿Le puedo pegar desde aquí? Bro, no me lo puedo creer Mira, le puedo pegar desde afuera Espérate, espérate El poder de lag, dice El man no se entera de que son hacks, amigo Pues la verdad no está pasando absolutamente nada Yo estoy completamente tranquilo aquí, bro Hasta el momento ningún moderador se ha enterado de lo que está pasando aquí, bro Uy, mira, entra más gente, amigo Entra más gente Cuidado, cuidado No, espérate Entró Ramón, entró Ramón Creo que ya le avisaron Porque justo está entrando mucha más gente, ¿sabes? ¿Qué pasa, Saiko? ¿Qué pasa, bro? Uy, espérate Aguanta, 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 aguanta ¿Qué onda, señor mod? Hola, primero que nada ¿Qué? Pero si no hice nada Estás pegando a cinco bloques de distancia Es el lag, bro Vas a muy bajo ping ¿Así? A ver 98ms Eh... Es que... Bueno ¿Latam? Ay, no, espérate Tenía el fly activado No, no, no Espérate Admites SS SS Espérate, ¿ahora cómo hago? Pásame tu Discord Dame un momento Que me creo Discord Va, chicos Speedrun de cómo crearse una cuenta de Discord, amigo Discord Logo, vengo por aquí Open Discord in your browser Enter a username Ah... Polclor XD Trueno Va, mar agitado Espérate Perfecto, soy humano, amigo Bienvenida a Discord Perfecto Listo, echo un vistazo Perfecto Ya, ok Eh... Vamos, vamos a copiarlo Listo Ahí está Pásamelo por MSG Bueno, eso lo pasé a todo el mundo, amigo Bueno, chicos Voy a usar el micrófono de los audífonos Para que no parezca tanto yo Y voy a mantener esto abierto Porque obviamente es totalmente obvio Que estoy usando hacks Pero bueno Ahí está, solicitud de Ramón Bueno, voy a tener que hablarle Como que súper deprimido, bro Hola Sí, hola Vamos a escribirle Hola Hola, buenas Oye ¿Cómo es eso de la SS? No entiendo Así Súper pesado Básicamente yo veo tu Minecraft Si te encuentro hacks Vas baneado Ok, perfecto Sí Bueno, no tengo hacks Así que No me preocupo 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 ¿Uneta llamada, por favor? ¿Lo tengo que llamar yo? ¿O cómo? Uy, espérate Me está llamando Me voy a silenciar Espérate, espérate Tengo, tengo, tengo Tengo pánico Tengo pánico Hola Bueno, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Me están pegando en el Minecraft, amigo Me están pegando, bro Me acaba de pegar Ulisse Luego lo mato ¿Qué tienes que hacer es compartirme pantalla? A ver Apenas le comparto pantalla, bro A ver que tengo tremendo hack, amigo Esto es para más FP ¿Qué también son hacks? Tu madre Ya, ok No podía más No podía más No podía más, bro Ay No No Si me baneó Al menos hizo buen trabajo, bro No sé quién le habrá avisado, bro Porque de nada Entró el Ramón Y entraron como que otras Otras como que 3, 4 personas más O sea, alguien sí o sí le avisó Así que bueno Regresaré, bro ¡Gracias!